¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan importante y sobre todo en este momento seguir invirtiendo en tu negocio? Bienvenidos a un nuevo lumen de análisis Hagamos de esto un mensaje sencillo y contundente No puedes seguir dependiendo de la pandemia o de la cuarentena o de todos los factores que existen alrededor de tu negocio Sí que influyen y sí que importan Pero ya a estas alturas debemos tener distintos planes para ser diferentes y para atacar nuestro mercado y hacer crecer nuestro negocio Ya el factor sorpresa y que esto nos cogió desapercibidos pues ya pasó Y la pregunta es y sigue siendo ¿Qué vas a hacer tú de diferente? ¿En qué estás invirtiendo tus recursos para ser diferente? ¿O qué idea estás teniendo para diferenciarte del resto? Y en este instante donde hay mucha información y todo el mundo está generando contenido y compartiendo todo lo que sabe ahí debes estar tú conectado para seguir aprendiendo pero aprendiendo no para replicar y decir todo lo que todo el mundo dice aprendiendo para aplicar y aplicar en tu propio negocio aplicar en ti mismo y empezar a ya generar cambios que afecten para mejor tus resultados escucha y aprende de historias de otras personas que lo estén haciendo bien y que te cuenten sobre todo también como lo hicieron mal para que tú aprendas y vayas mucho más rápido por un mejor camino ya recorrido por otros sigue siendo importante los espacios de networking sigue siendo valioso que te juntes con otras personas y que interactúes con otras personas y cambies contacto con otros porque en este momento la mejor moneda que puedes tener son los datos de los demás y que los demás tengan los tuyos y le cuentes a muchas personas a qué te dedicas porque adivina, si nadie te conoce, pues nadie te compra y aquí abajo en la descripción de este vídeo encontrarás todos los detalles para conectarte el lunes 26 de octubre en el evento de la comunidad naranja a través de nuestras redes sociales o el link que encuentres aquí porque todavía estás a tiempo de conseguir tu entrada el evento que se llama Negocios Imparables donde vamos a escuchar a tres grandes invitados contándonos sus historias sobre emprendimiento y sobre cómo crecer en momentos de crisis y además conectarte con otras personas tener mejores contactos y hacer parte de un grupo de un grupazo de emprendedores y de personas que generan empresas y que hacen negocios y tú tienes que estar ahí y recuerda que mi nombre es Alexander Beldon Abuchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado porque siempre es un honor y un placer organizar todo esto que hacemos de la comunidad naranja para verte nuevamente a ti en un nuevo lunes naranja